Ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. CQAP.info presenta La Vida Moderna de Analía, hacia un mundo perfecto. La Vida Moderna de Analía, programa ganador de la Aruba Press Award 2017-2018, en categoría radio. Auspicia este programa. ¿Te gustaría estudiar francés? En la Alianza Francesa tenemos los métodos más modernos y podés disfrutar de su variada actividad cultural. Descubrir la medioteca más grande de Latinoamérica o hacer una pausa en su bistro. Viví el francés, venía a la Alianza Francesa. www.alianzafrancesa.org.ar La Vida Moderna de Analía les da la bienvenida. Recomendamos subir el volumen y activar el modo avión en sus dispositivos, para que la experiencia pueda ser disfrutada en su totalidad. Buen día, madame, bonsoir, messieurs, avec votre cœur, a l'enchanté, a votre santé. Je n'ai des pas et ne pas aussi, c'est moi, c'est nus, c'est vous, c'est lui, avec la mer blessée. La Vida Moderna de Analía les da la bienvenida. La Vida Moderna de Analía les da la bienvenida. La Vida Moderna de Analía les da la bienvenida. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición número 200 de La Vida Moderna de Analía. Esto quiere decir que hace 200 programas que estamos en Radio Conexión Abierta, haciendo lo mejor para vos, para que conozcas cómo es viajar, con la imaginación o con los recuerdos. A partir de las letras son las palabras de otras personas. Así que te invitamos a compartir una tarde más de viajes. Vamos a saludar primero a las personas que nos acompañan. La Vida Moderna de Analía está producida por CQAP Medios y cuenta con la asistencia de producción de Agustina José David Barrasa, que en este momento le mandamos un saludo porque no está en el país, pero trabaja desde allá lejos, en El Salvador. Y gracias, Julita, por estar. Hace 200 programas que me acompañan. Qué paciencia, qué maravilla. ¿Viste? Buenísimo. Qué bueno que es cumplir años. Es maravilloso. Pero festejar cualquier cosa es maravillosa. ¿Por qué? Quiero mandarle un saludo gigantesco a Fanny Mandelbaum, porque hoy fue declarada personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la cultura. Por fin, por fin, legislatura se dedica a premiar a gente que realmente trabaja por la cultura. O sea, muchísimas gracias a la legislatura porteña por hacer justicia una vez. Así que, bueno, muchas gracias a todos del otro lado. Y les presento, el día de hoy, el destino es Charburgo. Hola, muy bien. Estábamos aquí esperando nuestra cuarta invitada. Pero bueno, les presento. Nuestra protagonista del día de hoy es la Alianza Francesa. ¿Por qué? Porque nos acompañan casi desde el primer programa. Por lo tanto, les agradecemos estos 200 programas y el acompañamiento que hacen para la difusión de la cultura francesa en Argentina. Tarea que hacemos sin cuestionarnos desde el primer día. La vida moderna en Alia se concibió pensando en cultivar la cultura francesa de nuestros ancestros. Así que, bienvenida, Josefina. ¿Cómo estás? Ella es la representante de la Alianza Francesa en Argentina. Está en el sector comunicación. Y bueno, nos acompaña desde su gestión, que es... ¿Hace... ¿Cumplí dos años ya? No, dentro de poquito dos años ya. Muy bien. Josefina Fazzoleni. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la Alianza? ¿Vacaciones? Vacaciones de invierno, pero a full. Nunca para la Alianza. Nunca para, nunca para. Así que vamos a... Cursos intensivos, curso arranca el segundo semestre también con cursos en agosto. Y vi que un montón de actividades culturales. Muchísimo. Hubo para niños también en vacaciones de invierno. Fantástico. Así que estuvo muy bueno, muy concurrida. Qué bueno, qué bueno. Presentamos a nuestro otro invitado, el francés aquí, Matt Benoit. ¿Es Benoit? Benoit, ¿cómo lo decís? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Saben por qué está aquí él? Él, porque es él que nos va a hacer pasear por este destino que hemos elegido. Cuando lo conocí dije, no, ¿de dónde sos? Y me dijo, Cherbourg. Yo dije, no. O sea que viste la película, o sea que llueve, o sea que conoces un montón de paraguas y sos un romántico. Bueno, porque si nació en Francia, justo en Cherbourg, o tiene que ser romántico o dramático. Algunas de las dos cosas, por lo menos. Sí, si hablamos de la película, sí. Bueno, bienvenido, Matt. Gracias. Que viene como representante de French Cookies. Y les quiero decir porque él me hace muy feliz. Me hace muy feliz, Matt. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Ustedes, para los que no pueden ver, que están escuchando, estoy abriendo una caja preciosa de los colores de Francia, al menos en azul, blanca y roja, que dice French Cookies que tiene, por supuesto, el icónico gallito, aquellos que lo ven. Y cuando vean esto, miren, 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 porque a mí me vuelve loca abrir la caja y ver las galletitas. Esto es una maravilla. Cada una de las galletitas decoradas. Y después les voy a contar porque yo sé hacer esto. Y muy, pero muy bien. Bueno, para festejar nuestros 200 programas trajimos a alguien porque, a ver, si nos fuimos a Francia, tenemos las galletitas de Matt, tenemos el francés que nos trae Josefina, necesitábamos algo para brindar, por supuesto, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, vamos a invitar a alguien que nos haga brindar y que nos traiga algo sobre conocimiento de aromas, de vinos, de texturas, de aromas de perfume. ¿Por qué? Porque el vino y el perfume se asocian automáticamente a Francia, a nuestro destino. Así que muy, pero muy bienvenida. Gracias por venir aquí. Gracias por acompañarnos. Estamos con, ay, perdón, que me olvidé de dónde. Ella se dedica, es sommelier, vos sos sommelier. Bueno, estamos hablando entonces con Mariana Gil Navarro. Gil Juncal. Gil Juncal. Me encanta porque siempre me ponen otro segundo apellido. Sí, sí, viste, porque hay algunos apellidos que pegan. Sí, sí, o sea, es doble apellido español, pero Gil Juncal. Gil Juncal. Muy bien, Gil Juncal. Mariano, porque si no es padre, si no es hija mía, es un problemón. Y que se nos vino también vestida de Francia. A tono. Buenísimo. Si nos vino francés. Hecho por argentinos en Francia. No te puedo creer. Qué bueno. Bueno, y nos vas a contar eso entonces también. Así que, bueno, tenemos toda la mesa armada. Estamos listos y muy a tono de Francia. Bueno, vamos a empezar entonces con la alianza francesa. ¿Por qué? Porque estuve viendo absolutamente de todo. Hay cine. Hay teatro. No, hubo teatro. Sí, teatro. Hay un ciclo que es alianza de cuentos que está todo el año. Divino. Una vez por mes. Muy bueno. Hay de todo para ver. Y estuve viendo también que se inaugura prontamente una muestra. Pero contanos, básicamente, qué se puede hacer en la alianza francesa. ¿Por qué es distinta la alianza a los otros lugares para aprender francés? Bueno, la alianza es un poco conocida por ser la casa cultural de Francia en Buenos Aires. Y eso es algo muy lindo y que tiene una trayectoria a lo largo de los años que le da mucho prestigio. Las actividades culturales, como vos decías, se dan en distintas disciplinas. En danza, teatro, cine, cultura de todo tipo, muestras fotográficas, como la que se va a inaugurar el próximo 7 de agosto. La muestra se llama La suerte echada, del fotógrafo Daniel Muchiut. Es una muestra que está muy relacionada con lo que es el retrato de la gente en situaciones de soledad, de desamparo. Que está buscando siempre oportunidades para subsistir. Así que es una muestra muy profunda. Bueno, se inaugura el 7 de agosto a las 17.30 horas en la sede central, avenida Córdoba 946. La entrada para ir a escucharlo al artista contar acerca de la muestra. Porque estuve viendo algunas fotos y son muy interesantes. Porque él lo que dice también es que, él no quiere decir, bueno, esto está malo, está bien, que no tiene espíritu crítico. Que lo que tiene es espíritu de, te lo muestro, conozca. Reflexivo, más que nada. Exacto. Existe. Poder retratar lo que hay, lo que se ve y poder reflexionar acerca de eso a partir de la fotografía, que es su arte, digamos. Y quienes quieren escucharlo, pueden ir a las 17.30, también esa opción está abierta para todo el público. Es entrada libre y gratuita, de 13.30 horas va a haber una charla y una proyección con los trabajos. En las 19 horas va a ser el brindis clásico de todas las aperturas. Qué bueno, qué bueno. Así que están todos invitados desde allá. Me parece muy interesante, así que hay que ir a la alianza francesa. Pero, bueno, queremos también conocer acerca de vinos. Contanos por qué vos te dedicaste al mundo del vino, por qué te interesó esto de los aromas. Me encantó recibir la información acerca de aromas, vino, perfumes. Y yo dije, bueno, esto nos lleva a Francia, sí o sí. ¿Cómo conectaste con esto? En realidad llegué al mundo del vino a través del periodismo, soy periodista. Y empecé a escribir muchísimo sobre vino, sobre gastronomía. Empecé a viajar mucho. De hecho, fui muchas veces a Francia. Ese es el secreto. Porque si amás el vino, tenés que ir al viejo mundo. Y cuando vuelvo al viejo mundo, obviamente Francia, Italia, España, para empezar. Sí. Y después, obviamente, que hay muchos más países para visitar. Sobre todo en la Argentina, hace casi 20 años atrás, cuando empecé a trabajar en el mundo del vino. Era muy complicado encontrar vino de otros países acá. Entonces, la única alternativa era subirte a un avión y viajar. Y la verdad que es eso. Viajé muchísimo, conocí muchísimos países. Dí casi más de siete veces la vuelta al mundo solamente yendo en busca de vinos y bodegas. Pero de entrada, primero viajaste y después incursionaste en el mundo del vino. Los primeros viajes no tenían que ver con vino. No, en realidad, esa cuenta es solamente los viajes que hice en relación al vino. O sea, amo viajar. Y cuando me metí en el mundo del vino, para mí comer o tomar vino sin viajar es como raro. Porque a los que nos gusta ese mundo, hasta viajar para comer o descorchar una botella es una excusa para viajar. No importa si vas en bicicleta, en auto, en tren, en avión. Y así fue un poco que también, como vos bien decías, el mundo del vino es color, es aroma y es sabor. Y hace unos meses atrás conocí una perfumista que, de alguna forma, ella es bioquímica. Entonces, podía poner como un poco más técnico toda mi parte más sensorial y emocional de la cata del vino. Y empezamos a juntarnos a hablar perfumes y a hablar vinos. Que es un mundo que, en realidad, como le pusimos un poco al taller, que son dos mundos distintos con un universo en común. Porque, obviamente, no vamos a estar tomando perfume. Pero cuando oles un perfume y oles un vino, o sea, realmente la potenciabilidad que tiene el mundo aromático. Eso de cerrar los ojos y, literalmente, viajar a otro lugar sin moverte de donde estás. Creo que lo tiene el vino y lo tiene el perfume. Entonces, es como súper, súper lindo. De hecho, a mí, obviamente, me encanta tomar vino. Pero la parada que más me gusta, realmente, es oler un vino. ¡Qué lindo! Oler un vino fascinante. Con la comida, ¿no? Sí, por supuesto. Escúchame, ¿y vos qué creés? ¿Naciste con una nariz especial o se construye, o se hace, o se pule? Yo creo que son un poco las dos cosas. Hay gente que, de hecho, en el mundo del vino, y por ahí también pasa en el mundo de la gastronomía, que no tiene muy desarrollado el sentido del olfato. Y lo trabaja como cuando uno sale a correr. O sea, realmente hay que entrenarlo. Y después hay gente que, por ahí sí, tiene como, no sé si decir un don, pero va desarrollando un montón el tema del olfato. A mí, por ahí, me molesta más un aroma, un olor desagradable que un sonido. O sea, ahí me puede despertar un olor y puede estar sonando, no sé. Una alarma, entré a mi casa, cosa que pasó y no me desperté y por ahí me desperté por un olor feo. Mirá vos. Claro, bien. O sea, que estás muy entrenada. Claro, pero siempre lo digo como que se puede trabajar. En las catas a veces me pasa que la gente me dice, bueno, no era vino. Y nada más. Y está bien, porque de hecho el vino puede tener un defecto como una comida y puede no oler algo agradable, pero hay que entrenarlo. De hecho, también a los sommeliers nos dicen, sacan la guitarra y empiezan a hablar de aromas, de sabores y ta, ta, ta. Y lo que siempre digo, si uno por ahí no prueba determinadas frutas, no tiene la menor idea del mundo que hay de las especies, no pisa una verdulería. Entonces es muy complicado todo ese universo más limitado poder encontrarlo, ya sea en una copa o en una salsa. Podés tener miles de especies, pero si vos no las conoces y las probaste, porque el mundo sensorial es como una, es un viaje justamente emotivo a la memoria. O sea, no podemos distinguir nada que no conozcamos de antemano. Entonces hay que nutrir esa memoria olfativa, sensorial, que va a hacer que podamos cuando estamos comiendo o disfrutando una copa de vino encontrar esos aromas y sabores. Que de nuevo, tampoco es que hay que encontrarlos para disfrutarlos, para que te guste y no tenés la menor idea que huele y te guste, está perfecto también. Claro, porque es la sensibilidad, la memoria emocional también, la memoria emotiva que acciona en todo lo cotidiano. Bueno, entonces nosotros sentimos un olor y nos remite a un recuerdo. Andás a ver de qué vida, por ahí, porque nunca podíamos oír. Coincido, sí. Andás a ver de qué vida. Pero bueno, uno trae cosas ya en sí que, bueno, lo puede llevar a todos lados. Y hasta hay muchas cosas como vos, bien decís, que hay cosas que uno ni sabe de dónde las trae. Y a veces, no sé, a mí me pasó mucho cuando me metí en este mundo de forma profesional, que había comidas o había cosas que no me gustaban desde chica. Entonces dije, bueno, tengo que vencer ese límite y volver a probarlas. Y claro, por ahí estaban unidas a experiencias no tan lindas de la infancia. Y uno bloquea o tacha ese alimento o esa bebida, esa fruta o lo que sea, porque te hace acordar de una situación hasta quizás en un nivel inconsciente, que no la pasaste bien. Y por ahí te volvés a reencontrar con ese alimento. Y digo, vino, porque chica, no tomaba vino. Pero hay mucha fruta, mucho aroma. Y lo volvés a probar de grande y te reencontrás con algo que por ahí te lo estabas perdiendo porque de chico te llevaba a algún lugar que no estaba bueno de lo emocional. Y de grande empezás a disfrutarlo. Bueno, de chica a mí, yo comía mucho dulce. Por lo tanto, tengo un apego enorme a las galletitas, a la pastelería. Y, bueno, me vuelvo absolutamente loca. ¿Cómo llegaste, Matt, a la pastelería? Bueno, el primer trabajo de mi padre es pastelero. Pero lo hizo un año y después se fue a otras cosas. ¿Un año? Sí, lo hizo un año de los 17 a 18. ¡No! Sí, sí. Y no quería seguir porque le gustó, pero no tanto. Sí. Pero le gustaba mucho la gastronomía. Y entonces hace más de 30 años que tienen con mi madre un restaurante. Ah, bueno. O sea que está en el rumbo. Sí, sí, estoy en el rumbo. Pero no exactamente de la pastelería, sino de la gastronomía. Gastronomía entera. ¡Qué bueno! Sí, sí, está bien. ¿Y tu papá también nació en Chalburgo? No, de la misma región que está cerca del Canal de la Mancha, pero es en Coutons. Es una ciudad más chiquita que Chalburgo. Esa zona del Canal de la Mancha es así, toda como gris, cercano al clima de Inglaterra, así, lluvioso, gris, triste. No. 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 No, no. Depende. En verano está buenísimo. Seguro que en invierno puede llover un poquito. Ah, bien. Durante tres meses seguido. ¿Durante tres meses? Tres meses es mucho, man. Sí, muchísimo. Mucho, mucho. Porque, a ver, por algo hicieron una película que se llama Los paraguas de Chalburgo. O sea, seguramente llueve más que dos días al año. Sí, 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 llueve bastante. Y cuando llueve, llueve todo el día. Todo el día. No hay que, ah, mira, a tarde está mejor. No, no existe. Qué bárbaro. No para, no para, no para. Qué bárbaro. Bueno, lo que vamos a hacer es para nosotros, vamos a hacer un stop y nos vamos a un corte y volvemos con mucho más Chalburgo. Muy bien, y aquí estamos de nuevo. Que, bueno, les cuento. Tenemos vino para festejar, pero lo vamos a tomar después. Así que, es vino francés, así que lo vamos a disfrutar seguramente, seguramente. Y les cuento, hay otras cosas para festejar también. Porque la vida moderna de Analia recibió una nominación al Premio Pasaporte Turístico 2019. Está nominado en originalidad. Así que, otro premio más. Ojo al pie. Ojo al pie ojo porque nos vamos para arriba. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Sí, hay que brindar. Sí, hay que brindar. Sí, siempre hay que brindar. Sí, totalmente. Bueno, ya que no podemos brindar, entonces vamos a comer galletitas. ¿Qué te parece, Matt? Sí. ¿Sí? Un placer. Bueno, yo voy a ser tan generosa que voy a convidar. Hoy me pintó la generosidad. Así que, chicas, pueden servirse. Contanos, contanos que tienen las tres. Sí, aquí tenemos, a ver. La obra de arte esto igual. Tenemos, de chocolate con nuez. Sí, eso se llama la brookie. Es una combinación de cookie y brownie con nueces. Sí. Esta es de frambuesa y chocolate blanco. Y esta es la nueva, salió hoy. De banana, chocolate y caramelo de manteca salada. ¿Caramelo de manteca salada? ¿Qué es eso? ¡Qué rico! Sí, eso es muy rico. ¡Qué bueno! Bueno, les cuento que una vez fui a French Cookie y cocine. Bueno, no. Sí, 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 sí. Decoré. Estabas en la cocina. Algo, algo es algo, ¿no? Sí, sí, sí. A eso me está ocurriendo que hay que hacer un encuentro de maridaje de estas galletitas con vino. ¿Viste lo que es? Sí, lo hago yo. ¿Verdad? Sí. Es maravilloso. Son muy lindas. Si piensas lo que tengo acá adentro de esta botella, tengo vino tinto seco en corte con vino blanco botritizado. ¡Wow! Chicas, ¿quieren elegir? Es un vinazo. Porque no es ni seco, ni es como una cosa que hay que llevarlo a la boca y es una experiencia probar este vino. ¡Qué bueno! Y contanos por qué es un vino francés, o sea, hecho por el argentino. Porque Alejandro López, que es el enólogo de, digamos, de Piensa, que es el proyecto este, Piensa, que son vinos franceses porque están elaborados en Francia, pero se traen directamente para la Argentina y se venden acá de forma directa. O sea, no están casi en vinotecas, los distribuyen los chicos. Son dos hermanos que arrancaron con esta idea y aparte el nombre a mí me gusta muchísimo porque se llama Piensa. ¡Qué bueno! Y en realidad porque es eso, es quien te piensa te quiere. Entonces, cuando uno descorcha una botella, justamente es siempre un compartir, hasta con vos mismo, ¿no? Porque muchas veces uno descorcha una botella en casa y, no sé, llegaste, te sacaste los zapatos, te vas a poner a cocinar o lo que sea con una peli y estás compartiendo con vos o compartís con un amigo o compartís con una familia. Y es verdad que cuando también a mí me pasa mucho de muchísima gente, sobre todo por redes sociales, que me dicen, recomiendame un vino, ta, ta, ta. Y uno empieza, empiezas a hacer un montón de preguntas. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y con quién lo vas a compartir? ¿O es para regalar? ¿Y qué sabe esa persona? O sea, siempre que uno elige un vino, está pensando en un otro porque querés o agasajar o mimarlo. Exactamente. Entonces, el nombre me encantó y probé todos los vinos que tienen los chicos ahora en la Argentina, que es un proyecto que arrancó hace muy poquito y realmente es como un orgullo tener este pedacito de Francia en la Argentina y hecho por manos argentinas. ¡Qué lindo, qué lindo! Pero bueno, seguramente vos habrás aprendido francés. Estudié francés varios años, hace muchísimo que no lo hablo y ahora lo hablo desastrosamente mal, pero cuando viajo, me refiendo y aparte cuando viajas esto de la memoria emotiva y la necesidad de comunicarte. Sí, sí, cambia totalmente la situación. No sé que esté en Francia y me entienda, de hecho he dado degustaciones de vino en París porque viajé muchas veces a la París Cookbook Fair a organizar degustaciones, así como habían hace clases de cocina como momento lúdico, organizábamos eventos de vino. ¡Qué bueno! Bueno, tenés que volver a aprender francés. Entonces ahora nos va a contar, Josefina, todas las opciones que hay. ¿Cuándo me puedo anotar? Porque sí, estamos en pleno agosto. Hay algo muy interesante también, que siendo alumno de la Alianza Francesa sos parte de la Comunotea F y tenés acceso a un descuento en French Cookie. ¡Ah! Así que está todo relacionado. ¡Qué bueno! Eso es válido para todos los alumnos, así que anotándote tenés descuentos en mucha gastronomía francesa. Porque tiene descuento con cualquiera que pertenezca a Lúculus, ¿o no? No, 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 no. Son comercios y French Cookie y algunos más que los pueden encontrar en la página web, pero son bastantes y están buenos para aprovechar porque es un descuento interesante y está todo relacionado al mundo francés. ¡Muy bien, Marta! ¡Qué bueno! Así que está todo vinculado. Tengo descuentos. Ah, sí, me dice. Súper descuentos. Tenés descuento. Bien. Por ser alumna tenés descuento. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me encantó! Así que ese es un beneficio más para estudiar en la Alianza y que están quedando las últimas vacantes porque agosto arranca con todo. A ver, ¿cuándo son los intensivos? Los intensivos fueron en julio. ¡Ya está! Ya terminaron. Era un intensivo en dos semanas, pero todavía anduvieron bien. Así que, bueno, ahora arranca lo que es agosto en todos los centros y hay turnos mañana, tarde y noche en microcentros Flores, Belgrano, Palermo y Martínez. Inician desde el 6 de agosto en adelante. Así que... Bien, la semana que viene ya empiezan los cursos. Ya arrancan y después lo que es, Flores arranca del 14 de agosto en adelante, Belgrano del 13 de agosto en adelante, Palermo del 10 de agosto en adelante y Martínez del 13 de agosto. ¡Qué bien! Así que hay tiempo todavía para inscribirse, pero últimas vacantes. Ahora, el otro día en la feria estaba la Alianza Francesa y trabajaban con los chiquitos, ¿no? Entonces fue mi hermana a preguntar desde qué edad podía ir porque el nene tiene 3 años y le dijeron desde los 5 años. Esto es importante saberlo. ¿A partir de los 5 ya se puede ir o hay actividades para más chiquitos? En realidad hay actividades eventuales para más chiquitos también, como fue el ciclo de vacaciones de invierno donde se hizo teatro, merienda, alianza de cuentos también para nenes. Pero después son los cursos para nenes, los junior, que son en Flores y en Palermo. Palermo está siempre rodeado de chicos, siempre. Son centros en los que es clásico que siempre haya cursos para nenes, pero las inscripciones por lo general se hacen a principio de año. Ah, ¿son anuales? No durante todo el año, claro. Ah, ok. No durante todo el año, dos veces al año, pero igualmente lo pueden consultar con cada centro en específico, están interesados en algún centro en específico, consultan a ver si hay alguna oferta para niños y ahí van a tener toda la información. Y la tienen como actividad extracurricular y esto de que se tengan que inscribir a principio de año por la adaptación, supongo. Sí, en realidad es también por una forma de organizar a los padres y saber cuál es el mejor momento para que los chicos inician una actividad, puedan tener constancia y demás. Creo que tiene que ver con eso, con que puedan seguir un ritmo y una constancia durante todo el año. ¿Y qué hacen? ¿Juegan? En realidad es como una iniciación al idioma a partir de lo lúdico. Así que sí, está bueno. Está bueno porque la Alianza está repleta de material didáctico y está buenísimo. Hay mucho, mucho material. Para aquellos que les gusta, la Alianza Francesa tiene una biblioteca que está abierta para que se conozca porque tiene una cantidad de libros enorme y es de interés cultural la Alianza. Bueno, siendo alumno de la Alianza tenés acceso gratuito también a la biblioteca, a la mediateca, con más de 40.000 documentos, todo lo que es, bueno, libros, videos, películas, e-books, revistas, de todo. ¿Eso es todo el día? ¿Desde las 9 y media que abre hasta que cierra? No, hay horarios, hay horarios. La biblioteca tiene unos horarios y la mediateca tiene otros, pero después está también la biblioteca digital donde tenés acceso en cualquier momento del día. Esa demanda, digamos. Eso es fantástico. Matt, ¿a vos te gusta leer? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te gusta leer drama? ¿Te gusta leer amor? ¿Qué te gusta leer? ¿Ficción? Sí, ficción me gusta. Por ejemplo, sí, tipo Arlan Coben, este tipo me gusta mucho. Bien, y te gusta la música porque lo que escuchamos hoy es toda música que eligió Matt. Así que estuve escuchando y hubo unos temas buenísimos y yo me enganché ayer desde que mandaste la música, me enganché escuchando maravillosamente, la pasé bomba, me encantó. Ya la habéis pasado y habíamos puesto algo, pero que es belga y vos me dijiste, hay cosas que son en francés pero es belga y Stromae. Sí, Stromae. Stromae es muy bueno. Es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Sí, él me encanta mucho. ¿Te gusta a vos Stromae? Sí. No escuché mucho, pero sí, 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 sí. Es muy bueno, es muy bueno. La verdad es que es absolutamente interesante lo que hace y cómo lo hace también. Bueno, yo quiero que me lleves a pasear un poquitito con la imaginación porque quiero ir a Cherburgo. Sí, tenés que ir. Quiero saber qué es lo que tengo que hacer cuando vaya, cómo tengo que prepararme, si voy a encontrar algo de esa mística que tiene la película, eso de, no sé, quiero ir y encontrarme con, aunque sea un aula de Miguel Legrand o las notas por ahí que me hagan volar un poquitito con la imaginación y, bueno, que me enamore y todo eso. ¿Puedo encontrar todo eso? ¿Es romántica a Cherburgo? Sí, 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 tiene su parte romántica porque es un puerto re lindo y no comió mucho de la temporada de los años 50 y todo eso, no comió mucho, como las calles tienen piedras, como un poco en la película, ahora más calles, pero muy lindo. Bueno, igualmente como en toda Francia se mantiene, toda la parte tradicional se mantiene tal cual, no es que se va a tapar, no se va a hacer la gran Argentina y sacamos los adoquines y ponemos pavimento, no, eso no se hace mucho eso. Bueno, bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Conozco el puerto, llego porque es chiquito, ¿cuánto tiempo necesito para recorrerla? Eh, un día. ¿Es un día? ¿En serio? No, es una ciudad chiquita, ¿no? Tiene 37 mil habitantes. No es muy grande, la parte linda, digamos, en un día está bien. Bien. Pero más que todo, tenés que elegir tu día y venir con un abrigo y botas. Ok. No, porque el tema de la lluvia es real. Bueno, sí, el puerto es muy lindo, es una parte re linda para pasear. Para sacar fotos. Para sacar fotos, hay muchos barcos, hay también la rada, hay una rada en Cherburgo que rodea a toda la ciudad. ¿Qué es una rada? Una rada es como el que permite proteger la ciudad. ¿Como una muralla? Que está en el mar, sobre el mar, pero que está, no sé, 600 metros de la playa. Sí. Y que te hace como, no sé, un círculo así de la ciudad. ¡Ah, qué lindo! Que permite proteger la ciudad. Es la segunda rada más grande del mundo. ¿En serio? Sí, artificial, digamos. No, 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 está bien. ¿Y cuál es la primera? En Qatar. Lo hicieron en 2000 y pico, pero la de Cherburgo es de los años, no, antes, 18 y pico. Qué lindo. Escúchame, y si hace frío, en épocas de calor, en verano, ¿qué temperatura tiene? 25. O sea que se puede estar bien. Sí. Y sin tanta lluvia. Sí, no, sí, sí, seguro. ¿Cuál es la mejor época para viajar? 15 días buenos seguidos en Cherburgo. Con suerte, pero sí, sí, se puede hacer. Y en esa época ahora mismo es muy lindo porque hay mucho sol en Francia. No hay tantos turistas en Francia, en Cherburgo tampoco. Entonces tienes espacio. No tienes que esperar algo para hacer barcos o no esperas nunca en Cherburgo. Ah, bueno. ¿No esperas? Eso es genial. No, 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 eso es genial. Es el único lugar en el mundo donde no hay que esperar. No, sí, sí, no, no hay que esperar nada. Eso es genial. No, está buenísimo. Qué lindo. Sí, bueno, tiene su... Es muy histórico también porque durante la Segunda Guerra Mundial era un punto estratégico para los aliados. ¿Por el puerto? Por el puerto. Muy, muy importante porque era como un punto, una reserva militar para los alemanes y para los aliados. Entonces el desembarco empezó ahí. Ah, mirá vos. Sí, sí. Qué bárbaro. Qué bien. O sea que también puede tener eso que lo cubre con ese halo de tristeza. Sí, también. Puede estar relacionado por la energía. O sea, algo de eso puede haber. No, tiene mucha historia así que no está... Esa época de la guerra no está tan buena, pero bueno, hace como cargar una historia muy importante en la ciudad y la gente también lo hace sentir un poco. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a seguir paseando por Sheburgo, vamos a seguir conociendo las actividades de la alianza y vamos a seguir compartiendo esto de los aromas. Cómo es, cuál es la diferencia entre catar un vino o oler un perfume. Así que quédense del otro lado con la vida moderna de Analia. La vida moderna de Analia. Me encanta este tema. Gracias, Matt, por la musicalización. Es muy, pero muy bueno. Es muy bueno. Bueno, la verdad que lo conocí, te digo, la semana pasada. No sabía ni que existía. Así que bueno, genial, genial. A partir del trabajo en la alianza, ¿te acostumbraste a escuchar más cosas francesas o a consumir más productos franceses? ¿Hablo de los oídos, de consumir, no sé, noticieros, radio, televisión? Sí, porque sobre todo hay mucha gente francesa trabajando dentro de la alianza. Entonces el contacto permanente, el pasar, ir por los pasillos y escuchar hablar francés. Qué lindo. Y tener amigas, incluso compañeras de trabajo que cuentan sobre sus lugares, sobre sus orígenes, la historia. Hay muchos intercambios de juntadas y comer comida. Ellas preparan comida francesa. ¡Qué bueno! No, la verdad que sí. En la alianza se respira mucho Francia porque sí, escuchás música o ves que alguien está escuchando o está escuchando un programa de radio de Francia en una oficina. Así que sí, realmente en la biblioteca también. En la biblioteca está todo el mundo estudiando francés. Están en la mediateca mirando alguna película también en francés. Así que sí, es constante. Y todas las actividades culturales que se realizan, que también tienen invitados especiales, por lo tanto, te encontrás con que, bueno, viene alguien de Francia, se presenta en la alianza, o no sé, pasan por ahí por la embajada, vienen a la alianza, al instituto francés. Siempre, por algún otro motivo, caen en la alianza francesa. Sí, siempre, siempre. Es un espacio aparte abierto a todos y creo que cada propuesta cultural, la programación cultural anual, siempre es muy interesante por eso, porque se buscan diferentes disciplinas, artistas de todos lados, artistas de cualquier región de Francia, incluso artistas que no son de Francia, pero que son francófonos. Claro. Entonces, está muy bueno. Y aparte hay una comunidad de franceses muy grande en la Argentina. ¿Tienen mucha relación ustedes con los franceses que están en la Argentina? No tanto. Eso tiene más que ver, el consulado quizá tiene un poco más de relación. Pero sí, la gente, yo creo que, la alianza francesa es una institución que es muy conocida alrededor del mundo. En Francia es muy conocida. Se conoce que es una red en todo el país, en Argentina hay más de 54 alianzas. Es el país latinoamericano que más alianzas tiene. Sí. Bueno, también es grande. Es grande. Pero bueno, tiene más que Brasil que es más grande. Sí, sí, en proporción, sí, 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 sí. No, la verdad que está creciendo y si bien, digamos, la mayor cantidad de alumnos está acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, el interior también va creciendo a medida que pasa el tiempo. Qué bueno, qué bueno. Y crece, y crecen las ganas de viajar también. Entonces, la alianza también tiene como algún tipo de convenio, de conocimiento acerca de mandar a los alumnos que quieren, que van a la alianza francesa justamente para poder viajar con alguna preparación previa a ingresar a Francia, pero que quieren quedarse estudiando. Y la alianza hace ese contacto. ¿Cómo es? Sí, porque la alianza tiene un vínculo directo con la fundación de la alianza francesa de París. Entonces, desde allá se organizan cursos en distintas regiones de París, de Francia, para poder realizar estadías de entre dos y dos semanas y seis semanas, más o menos. ¿Dos? Entre dos, sí, claro, serían 15 días o te podés quedar también hasta seis semanas. Hasta seis. Sí. Bien. Un mes y medio. Está bueno, es una experiencia única porque tenés la posibilidad de quedarte en una casa de familia en Francia. Sí. Y además tener acceso, bueno, al campus del instituto donde curses y es una alianza francesa, pues es un instituto aparte. Incluso en universidades también se cursa. ¡Qué lindo! Es un paquete que lo arma la alianza francesa y está destinado, sí, a personas que quieran ir a aprender el idioma en Francia. ¿Y dónde pueden ir? ¿Cuáles son las ciudades? ¿Hay en Cherbourg? No, no hay. No, es solo en las ciudades, digamos, más grandes. ¿En Lyon? En Lyon, bueno, ahí en París, obvio. ¿La mayoría elige París? La mayoría elige París, sí, la mayoría, pero también porque lo usan como una, es una excusa para ir a estudiar, pero también visitar y conocer París, que es la ciudad soñada, digamos. Pero sí, varía, varía, la mayoría elige París. Y cuando van a contratar, ¿incluye todo el pasaje? No, incluye todo excepto el aéreo. Ah, ok. Igual es, o sea, es bastante económico. El precio es bastante económico. Lo que pasa es que varía según la cantidad de días que vos te quieras quedar y tenés pensión completa o media pensión en la casa donde te quedes. Qué bueno, eso está genial. Pero los precios son muy buenos, la verdad que sí. ¿Y cuando vas a París, podés elegir dentro de París o en las afueras? Por lo general es dentro de París porque se buscan lugares que estén cerca de donde se estudia. Bien. Del instituto donde se estudia que por lo general está en la ciudad de París. Perfecto, perfecto. O sea, que está bueno esto de ir planeando. Porque es muy bueno. Yo casi siempre los viajes los uno. O con trabajo o con estudio. Entonces, hacer las dos cosas a la vez. Es que está buenísimo. Está muy bueno. Porque sigue siendo una vacación. Porque por más que trabajes y vas a otro lugar, no es lo mismo. Y si estudias, tampoco es lo mismo. Está re bueno. Porque a la mañana vas, estudias y a la tarde haces tu vida. Y es genial. Y además, esto de poder vivir en una casa de familia. Donde compartís las costumbres. Donde te levantás y ves cómo viven. Cuál es la cultura, la idiosincrasia. Qué comen, comer lo mismo que ellos. Entrarte a la mesa con ellos. Sí. Creo que eso está muy bueno. Y también es muy multicultural. Cuando uno va a un curso en París, se encuentra con gente que quiere aprender francés. Pero de todo el mundo. Exactamente. Y de todas las edades. Que eso es buenísimo. Si bien en algunos lugares se paran por edades, pero en general se separa por nivel. Sí. Por lo tanto, te podés encontrar con todo, con cualquier. Bueno, y eso enriquece el viaje porque después tenés otra experiencia. Después salís del curso y organizás para ir a tomar algo, para ir a recorrer un museo con alguien que conociste ahí. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. ¿Recorres museos cuando te vas de viaje? Muchísimo. ¿Sí? Sí, sí, sí. De hecho, mis primeras veces en Francia, en París, me la pasé adentro de museos. Y después he llevado amigos, que ahora es mi marido en su momento. Y viste, claro, yo ya entré 300 veces a los museos. Te espero fuera tomando una copa de vino y comiendo. Pero otra vez al museo. No, igual que ya hay museos como el Dorcé, que vale la pena para entrar a mirar las paredes, por más que no quieras mirarlos. Maravilloso. Yo me quedaría a vivir. Justamente es mi favorito. Sí, el mío también. Y en general todo el mundo se quiere meter en el look y qué sé yo. Y para mí el Dorcé es el lugar, es mágico. Me gusta, me gusta mucho el arte. De hecho, no sé, amo mucho el cine francés. Soy muy cinéfila también. Y en primeros viajes, amante de la Nouvelle Vague, quise ir a ver la tumba de François Truffaut. O sea, tengo esas cosas así medio bizarras. Qué bueno que me recordaste, porque me recordaste el museo, el Orsay, y dije, bueno, porque traje los libros. La parte de arte me estaba olvidando. Tenemos estos libros de B.I.R., Arte para colorear, pintá tu propio cuadro de Van Gogh. Entonces, traje justo los que son franceses, ¿no? Tenemos a Renoir, que va a Orsay y tienen Renoir por todos lados y es maravilloso. Es para disfrutar la belleza del estilo impresionista de Renoir. Y fíjense, aquellos que lo pueden ver, si no les voy contando, que tiene, por supuesto, los dibujos. Y al principio están los cuadros originales, fotos de los cuadros originales, para tratar de hacer lo mismo que aparece en el cuadro. Esto es como, hay que activar las narinas para poder tomar todos los aromas del vino y de los perfumes. Bueno, con esto es lo mismo, hay que practicar para poder dedicarnos a hacerlo profesionalmente. O no, porque el arte lo que tiene es que lo lleva uno a otro universo, realmente. Así que tenemos aquí a Van Gogh, a Renoir y a Monet, para entretenernos, para entretenernos un rato, pintando, pintando, pintando y haciendo de cuenta que estamos por ahí, por las callecitas de Francia, absorbiendo todo ese amor por el arte que tienen los franceses. ¿Tienen mucho amor por el arte todos los franceses? No. ¿No? No, pero... Vivís rodeado de arte. Sí, 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 hay por todo lado, pero no sé si todos los franceses, como miran, van al museo, no sé, no estoy seguro. Bueno, igual acá ningún argentino va al museo, esperamos el avión. Viajamos y vamos a los museos y a los nacionales lo vamos. Exacto, de eso se trata la vida moderna de Analia, de hacer todo. O sea, ¿cómo concebimos la cultura? De una forma aburrida. Ahora, ¿por qué todo lo que hacemos cuando viajamos es cultura? Porque cuando viajamos lo hacemos. O sea, vamos al museo, aunque estemos 50 horas en el Louvre, vamos, pero por ahí no vamos acá al Museo de Bellas Artes. O sea, es reducido el grupo de gente que va, pero bueno, nos interesa. Nosotros miramos siempre a Francia. ¿Vos por qué viniste a Argentina? Porque es un lindo país y también porque a mí me gustó más que todo la gente porque está muy buena, se puede hablar con todos. Es muy fácil adentro de una ciudad tan grande como Buenos Aires, por ejemplo. y eso me encantó. Hablar con gente en la puerta, no sé qué, para saber dónde está eso y te quedas 15 minutos hablando y eso en Francia, en París, sobre todo en París, muy difícil. ¿En serio? Sí, sí, en serio. Qué bueno, qué bueno. ¿Y viniste y te enamoraste y te quedaste? ¿O viniste y dijiste, me vuelvo? No, vinimos para un año y hace casi seis años que hace un año. ¡Guau! ¿Hasta la reguela? Sí, recorrimos un poco el país de Mendoza hasta Tierra del Fuego y nos dijimos, bueno, ¿qué es ese país? No lo conocemos casi en Francia, no mucho. Y lo hablé con amigos y la mayoría conocían Maradona, Buenos Aires y ya está. Y sí, cuando fuimos, no sé, en Mendoza a hacer toda la ruta de los vinos, a mí también me gustan mucho los vinos y dijimos, bueno, es un país re lindo, con gente muy linda y bueno, nos quedamos. Qué bueno, qué bueno. Es interesante porque cada vez se agranda más la comunidad francesa y no sé cómo funciona esto de cada vez más gente quiere aprender francés. ¿Cómo es el tema? Sí. ¿Creece? Cada vez más gente quiere aprender francés. Nosotros lo vemos como, digamos, el inglés siempre en Argentina fue el idioma después de, bueno, del castellano. El inglés es el idioma al que siempre, por lo general, nuestros padres nos mandan de chicos o como actividad extracurricular. Pero el francés creo que va creciendo por esto, porque es un acercamiento también a la cultura. Y cuando la cultura es tan rica y atrae tanto, creo que está bueno acercarse desde ese lado. Para conocer un poco más el idioma, o somos fanáticos del cine y nos gusta ver cine francés, queremos entender bien de dónde viene esa gente que hace tan buen cine. Creo que viene por ahí, o incluso la literatura también. Nos gusta leer mucho, o filósofos, sociólogos. Creo que los lees en la facultad y me pasaba eso, que yo leía en la facultad a muchos sociólogos franceses. Y me interesaba saber cómo era la cultura de la que ellos venían, por qué pensaban así, o incluso poder hasta llegar a leer sus libros en el idioma original. Wow. Creo que también eso es interesante. Y por eso el francés abre como ese abanico para poder formarte. Y además también es una salida laboral. Claro. El francés ofrece la posibilidad de formarte y después poder trabajar en empresas francesas que hay en Argentina y también poder viajar al exterior y trabajar en el exterior. Sí, la verdad que tiene mucha, por todos lados se ve bien. Y nosotros, los argentinos, también tenemos mucho contacto con la cultura francesa. Porque no es en vano que esto de que estemos educados en el vino, estemos educados en la moda, estemos educados en los aromas, en todo, todos los caminos conducen a Francia, en Argentina, en definitiva. Porque culturalmente está muy arraigada esta apuesta cultural. Entonces es como que siempre terminamos viajando para esos lados. ¿Les parece que seguimos viajando un ratito más? Nos vamos dos segundos a escuchar, bueno, a la Alianza Francesa, si les parece. ¿Te gustaría estudiar francés? En la Alianza Francesa tenemos los métodos más modernos y podés disfrutar de su variada actividad cultural. Descubrir la medioteca más grande de Latinoamérica o hacer una pausa en su bistró. Viví el francés. Vení a la Alianza Francesa. www.alianzafrancesa.org.ar Muy buenas tardes. Vamos a hablar de cine como hacemos todas las semanas. Y por supuesto en esta segunda y última semana de vacaciones para los más chicos. Hay estrenos, por supuesto, hoy día jueves. Vamos a comenzar con la película Rápidos y Furiosos. Bueno, un título fuerte y esperado. Hobbs and Joe es el subtítulo que trae solo a los personajes que conocimos en las entregas anteriores. Que en esta kilométrica saga acumula ya ocho películas. Así que los protagonistas, Dwayne Johnson, este hombre gigantesco. Y por otro lado, Jason Statham, el actor que viene también del cine de género de acción. En este caso, como dos enemigos. Dos agentes enfrentados que se unen para combatir a un villano superhumano que está por liberar un virus mortal. Bueno, que va a aterrar a toda la población del planeta. Así que ese es el punto de partida de esta película. Que fue girando, digo, el volante desde su inicio. Que se instaló con éxito a través de historias que fusionaron acción espectacular. Amistad y también lucha en equipo. Pero que en este desprendimiento que funciona como un apartado de lo que fue la saga anterior. Quizás las cosas no son tan claras como antes. Peca de grandilocuente y acumula también secuencias muy exageradas. Y está muy virada al humor. Los gags que hay no siempre funcionan. Y la química entre los protagonistas tampoco es la esperada. Por supuesto que las escenas son espectaculares. Hay muchísima acción. Pero para mi gusto se queda a mitad de camino. Así que rápidos y furiosos Hobbes and Joe. Uno de los estrenos del día de hoy. Y nos vamos a otra película. En este caso italiana. Se llama Dogman. Del director Matteo Garrone. Acá está el dueño de una peluquería canina en las afueras de Roma. Que se deja influenciar por un delincuente local. Bueno, hasta que su vida se va a complicar más de lo debido. Y va a dar un giro inesperado. El director de Gomorra entrega un relato. Que se mueve entre el cine de género. Y los dilemas morales que afronta este personaje central. Que es el antihéroe perfecto. Con una doble vida. Que ya verán por qué. No lo vamos a adelantar acá. Pero la película está muy bien contada. Muy bien actuada. Y se destaca sobre todo por la originalidad. Así que Dogman. Otro de los estrenos destacados. En este jueves. Ya terminando las vacaciones de invierno. ¡Eh, petite! Un pardón. Estás escuchando. La vida moderna de Analia. Muy bien. Gracias Fernando Álvarez que todo lo ve. Y nos conecta con lo que es el cine hoy jueves día de estreno. Bueno, quiero conectarme también con las actividades de la Alianza Francesa. Nos quedó algo. ¿Qué nos quedó? Hay algo importante. Que va a ser un ciclo homenaje a Albert Camus. Que se cumplen 70 años de su única, primera y única visita a la Argentina. Así que tenemos un ciclo homenaje del miércoles 14 al viernes 30 de agosto. ¡Ah, mirá qué bueno! Es un homenaje hecho junto al Instituto Francés, el CSK y lo que es el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. ¿Y dónde se va a hacer? ¿O sea, va a estar repartido? Va a estar repartido. La mayoría de las actividades va a tener lugar en la Alianza Francesa, Sede Central, Avenida de Córdoba 946. Y va a haber algunas actividades al final del mes en el CSK. Bien. Va a estar muy bueno más que nada porque va a haber muchas conferencias, va a haber reflexiones acerca de su obra, cómo fue su visita a la Argentina, cuáles son, digamos, el contenido de su obra también y qué hubo después de Camus en Argentina. ¡Qué lindo! ¿Y van a hablar franceses que están acá, sociólogos? ¿Quiénes van a dar las charlas? Va a haber conferencias de la sociedad camusiana, de la Argentina, son todos especialistas en su obra. ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! Entonces va a estar un poco repartido. ¿Las actividades siguen siendo gratuitas o alguna va a ser con cargo? La mayoría siempre son gratuitas en la Alianza. La política de la Alianza es poder brindar actividades libres y gratuitas. En este caso, este homenaje va a ser entrada libre y gratuita en todos los casos. Lo que son las entradas para el CCK. Después van a poder encontrar todo el programa completo y definido en la página web. Eso también va a ser gratuito. Lo único que es pago por ahí son las funciones que tienen que ver con Alianza de Cuentos, que es el ciclo que te comentaba antes, que se hace una vez por mes, los viernes en la Alianza. Que es muy lindo. Es muy lindo. Pero muy lindo. Es muy lindo. La verdad que vale la pena. Además, después hay venta de libros al finalizar la función y es genial porque vos tenés un encuentro con el libro y los relatos narrados. Y después podés salir y podés leerlo. Así que está muy bueno. Es absolutamente interesante. Qué lindo. Entonces tenemos todas estas actividades. Tenemos este encuentro. ¿Qué? Repetirnos las fechas. Desde el 15... Desde el 14 al 30 de agosto. Perfecto, perfecto. Para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo pueden enterarse de estas actividades? ¿Dónde tienen que ingresar? Todo está cargado en el sitio web de alianzafranceta.org.ar. Así que todo lo van a encontrar ahí. Bárbaro. Pero también tenemos que buscar la información acerca del curso, donde nos vas a enseñar esto de cómo es utilizar la nariz para descubrir el vino, para descubrir los aromas del perfume. Contanos cómo es, de qué se va a tratar el curso. Va a ser un taller de tres horas. Tres horas, bien. Tres horas, el lunes 12 de agosto en Rufino Argentino, que es un restaurante que queda ahí en Quintana del 400, Quintana y Callao. Pleno Recoleta. Pleno Recoleta. Súper cerquita de todos lados. O sea, todos los caminos conducen a Recoleta. Exactamente. Y la verdad que ahí la idea es degustar cuatro vinos de distintas regiones de la Argentina. A mí también como sommelier me gusta mucho hacer viajar en copa, que es un poco mi lema, tomo vino, viaja en copa. Qué bueno. Por las distintas partes de la Argentina. Entonces vamos a tener vinos de Salta, vinos de La Rioja, vinos de Mendoza. Hay una bodega de origen francés, Lurton. Bien, bien. Y justamente en conjunto con Patricia, que es, digamos, la especialista en el campo de la perfumería, vamos a hacer el paralelismo entre el mundo sensorial del vino y del perfume, porque hay muchas cosas en común, pero no es todo exactamente igual, digamos, lo que es la pirámide olfativa. En el mundo del vino le dimos en tres, ahora más primarios, secundarios, terciarios. En el mundo del perfume es un poco distinto. Ella va a contar un poco la elaboración como profesional de la perfumería de autor, y vamos a hacer el paralelismo con la elaboración del vino, porque más allá de las regiones, vamos a probar distintos estilos de vino, vino blanco, vino rosado, tinto, espumante. Qué bueno. Y entonces todos tienen un perfil aromático distinto, más allá del gusto, que todos me preguntan, ¿pero se va a tomar vino? Obvio que sí. Claro, sí. No lo vamos a hablar nada más. Y también lo vamos a acompañar con gastronomía típica de Rufino, que es como parrilla argentina, pero con toques gourmet. Entonces va a ser como un lindo encuentro para los que les guste la buena comida, la buena bebida, pero sobre todo a oler mucho. Bien. ¿Dónde tienen que contactarse? Me pueden contactar por redes sociales, por mi página, que en todos lados estoy igual, es marianagiljuncal, la web es marianagiljuncal.com o en redes arroba marianagiljuncal, que de hecho hasta el lunes estamos haciendo un tipo early bird, que si se anotan hay bastante descuento, y ya hay bastante gente anotada por suerte. Así que seguramente lo repetiremos, no igual, porque no me gusta repetir mismos talleres. Muy bien, y nos tenemos que ir, Matt, nos tenemos que ir. Despedinos contándonos, ¿dónde te encuentran? En Parermo Hollywood, en Honduras y Bonplan, Honduras 5760. Y próximamente el 24 o 25 de agosto estamos en el primer salón de la chocolatería. ¡Qué bueno! Sí, está buenísimo, estamos contentos. Muchísimas gracias por estar aquí a todos, muchas gracias por compartir estas galletitas deliciosas. Gracias. Bueno, gracias Alianza Francesa, muchísimas gracias Mariana por haber venido. Hasta la próxima. La vida moderna de Anería.